X, E, B, T, y los hermanos Sibilla Oropeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es el reportaje edición veintitrés mil ochocientos noventa y cinco. Aprueban en Tabasco, Ley Monzón, a favor de huérfanos por feminicidio. Mirador de bar en Tamulté, Las Sabanas, es policía, confirma la fiscalía. Falsa alarma, localización del presunto feminicida de Atasta. Urge Pri activar alerta de género en Tabasco tras feminicidio en Atasta. La fiscalía cumplimenta orden de aprehensión contra tirador del Hop cincuenta y dos ahora por homicidio. Chambon pide no caer en fake news sobre AMLO y asegura que la percepción de inseguridad ha disminuido. Xochitl Gálvez propone pacto de civilidad entre presidenciables para evitar financiamiento ilícito. Intentan secuestrar a Willy Ochoa, candidato de la oposición al Senado por Chiapas. La fiscalía se reconoce sin personal suficiente para dar seguridad a candidatos en Tabasco. Iguales Maynes sí solicitará protección federal, pero la más austera. Liban de la libertad al titular de seguridad pública de Berriosábal, Chiapas. Acusa alcaldesa de paraíso, corrupción y engaños en construcción de pozos de agua en comunidades. No se debe confundir diálogo entre poderes con subordinación, plantea la ministra Norma Piña. Detienen en España, Eduardo Fernández, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tabasco es tercer lugar nacional con solicitudes de refugio, está solo debajo de Chiapas y la Ciudad de México. Oficializa el PRD a Fósil como su candidata a la gubernatura del estado. Aprueba Consejo del PAN Tabasco, posible alianza con el PRI en gubernatura, distritos y alcaldías. Soraya ve imposible que el PRI pierda registro por no postular candidato a la gubernatura. No preocupa al PRD candidatura como un PAN PRI rumbo al gobierno. Acusa Alcides Mena que el PRD se reservó centro para candidato externo, impugnará decisión de la dirigencia estatal. Este sábado MC definirá a sus candidatos a puestos federales. Fundadores de Morena acusan a Mario Delgado de asesino, terrorista y traidor por atentar contra la democracia. Con Morena, México vive su peor etapa, acusa Alejandro Moreno. No era chicle, sino pastilla, lo que dejó en su silla durante el evento oficial del INE a Clara Xochitl Galvez. Claudia es de Malacalca, de AMLO, no tiene nada que ofrecer, afirma Vicente Fox. Realiza el INE, verificación del padrón electoral de Tabasco. Los diputados castigan el presente y condenan el futuro de Villalaventa, denuncia Ciudadano que pide autorizar la consulta popular para que la venta sea municipio. Que cambie su teléfono, propone obradora periodista del New York Times luego de hacerlo público. Afirma que por encima de la ley está la calidad moral y política del presidente. Estados Unidos se rechaza las críticas de obrador al New York Times y defiende la libertad de prensa. Un liste internacional y artículo diecinueve reprueban ataques de López Obrador contra periodistas. Es un acto cobarde, dice Álvarez Maynes, que también se solidariza con periodista del New York Times. Calumniar está de moda, responde López Obrador a reportaje de latinos sobre sus sobrinos. Hackean el sitio empleo punto go punto MX y sus datos fueron vendidos a firma Publímetro. Firma López Obrador acuerdo para subsidio de la CFA Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Concluyen trabajos de retorno en distribuidor universidad. También termina la revisión salarial entre la UJAT y el sindicato de profesores e investigadores. Refuestan inspecciones sanitarias en expendios de pescados y mariscos por cuaresma. Oficializan a María Gamboa como representante de los pariseños en la Feria Tabasco. Reciben en fiscalía al comité organizador de la Feria Tabasco dos mil veinticuatro. Inclusión y capacitación caso de éxito en Kenia que ayudó a personas con discapacidad a salir adelante. Vamos a los deportes. Los ulmecas caen doce por cinco ante el águila femenil en el centenario. Goleada de México, la selección mexicana vence ocho por cero a República Dominicana en la segunda jornada de la Copa Oro W. En la jornada ocho del fútbol mexicano, el Querétaro vence al Puebla dos por cero. Monterrey tres a cero a Juárez, Necaxa y Pachuca empatan a un gol para hoy. León contra San Luis Tigres contra Atlas, Chivas contra Pumas en América. Enfrentará el Cruz Azul en el Clásico Joven. La liga suspende a el Granada contra Valencia y el Levante contra Andorra tras incendio en España. El Real Madrid cambiaría fecha de partido contra el Betis por concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Se definen los octavos de final de la Europa League. El West Ham de Exxon Álvarez enfrentará al Friburgo. Inician visoreos para selección Tabasco rumbo a los nacionales con ADE, tribunal de arbitraje deportivo, reafirma la suspensión para el comité olímpico ruso por parte del comité internacional, y Checo Pérez termina en el décimo lugar en el último día de pruebas de la Fórmula Uno. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Tぉ T T Gracias por ver el video.